Voy a empezar este cuadro de Enrique Simonet. Una obra de arte del arte... ...valga la redundancia del arte religioso. Empezamos con un saldo aquí. Una de misallas azules para aquí. Voy a manchar un poquito el ambiente... ...de la clara de noche... ...en Jerusalén. ... Música Con un fondo musical de Victoria, de Tomás y de Victoria, el Requiem Otra obra maestra de la música del Renacimiento en España A ver si puedo porque el cuadro original tiene un formato mucho más claro Música 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 Yo siempre encajo a ojo, nunca mido, algunas veces sale bien y otras no, cuando sale mal lo borro y empiezo de nuevo. Ahí estaría la figura de Jesús, llorando sobre Jerusalén, así se titula el cuadro y lloró, sobre Jerusalén, latín, flevis superillam, a ver qué pasa con esto, es muy complicado pero me gustan los retos. ¿Por qué estaría ese personaje? Un apóstol, que marca un equilibrio en la composición en blanco, junto con la luna y junto con toda la ciudad iluminada. Este cuadro ha sido donado al Museo del Prado por la familia de Enrique Simonet, un pintor que no es muy conocido, contemporáneo a Sorolla. Punto con ocho carpetas de dibujo del mismo pintor. Y yo, cuando vaya a Madrid, por supuesto, voy a ver esto, porque esto es grande, así. Estoy haciendo una mancha muy, como, con mucho aguarrar, muy acuarelada. Muy aguada, mejor dicho. Aquí queda otro, otro personaje. Siempre me gusta encajar con un pincel ancho o una brocha, para no ser detalle ninguno. Así enseño a mi estudio o a mis alumnos. Lo importante es ver la realidad como una mancha integrada, o ver el motivo, mejor dicho. Bueno, a ver, este grupo ya está. Aquí va la ropa. Aquí va la ropa. La vegetación. En esta esquina están esos carros corriqueros tan fantásticamente pintados, con un realismo y ahora vamos con el grupo de personajes de la derecha esto es un estudio improvisado que montar mi casa con un caballete chiquitito en mi estudio es todo diferente, es todo a lo bestia un cuadro que me lo he planteado de fin de semana un reto un cuadro que me lo he planteado de fin de semana un cuadro que me lo he planteado de fin de semana un cuadro que me lo he planteado de fin de semana Y ahora ya quedan estos tres últimos personajes, una cabecita ahí, entra justito, si acaso el último personaje de Arventa, pero bueno, como no es una copia, una versión, lo que quiero es aprender la luz que hay ahí, y este tema tan preciosísimo, por aquí andaría la luna, y hasta el encaje, que así prácticamente es como suelo encajar con los cuadros. Y ahora pues, pensar por donde tiro a seguir manchando, voy a manchar un poco del suelo el primer plano, siempre con azul, gris, azul. Y ahora un poco de siena. Siena tostada con la misma mezcla de azul, para unos grisos más calientes por aquí. Y ahora un poco de siena. 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 Amén. Sin mucha precisión por aquí de detalle, simplemente manchando un poco. Y ahora vamos a hacer un poquito de... Tengo mi perro detrás. Y al cámara también. Un buen cámara, con paciencia. Ya me grabaron una vez un vídeo pintando una cabeza de caballo, hace años. Desde entonces no... Vamos a meter un poco de... Un poco de esto, de los edificios estos de aquí. Son una maravilla. De la ciudad de Jerusalén. El pintor fue allí a tomar notas desde el sitio. Pero esto está... Esto está hecho desde el Monte de los Olivos. Desde... Fue allí mismo. Estos eran pintores. No lo que hay ahora. Estos eran pintores. Tampocos. Tampocos. Vamos a alejar un poquito más. Tampocos. Tampocos. Oye, tú. Relájate. Yo estoy muy relajado, eh. Un poquito más para aquí. el horizonte seguimos con la mancha la luna es más baja la habitamos todo esto cambiará la mancha va a destacar el cielo pero esto es un poquito de acercamiento a lo que vamos a hacer planteamiento y ahora vamos a ver va a poner el punto central que es la luna va apareciendo el barrio del horizonte un poquito de acercamiento a lo que va a dar la luna y ahora este blanco que tengo aquí ahora voy a poner aquí los gastos este personaje de aquí aquí está la espalda del Cristo en pleno movimiento acercándose el Cristo que lloró sobre Jerusalén ya sintiendo el padecer que iba a ocurrir en su vida una maravilla de obra de arte a ver que yo no me equivoque aquí aquí hay un texto aquí hay un texto aquí hay un texto en la maravilla de arte un poquito más encima del perfil, con la puntita del pincel, un poco, un poco más es curioso que vaya vestido de azul, nunca he visto un piso vestido tan de azul oscuro pero el pintor lo ha hecho así porque es el centro de la composición funciona tonalmente perfectamente con todo en vez de vestido de blanco lo ha vestido de azul oscuro, azul ultramar, bueno ultramar, podría ser más que ultramar parece el aroma de Prusia vamos a hacer un pequeño descanso